Vamos a hablar de la China Suárez. Sí, siempre es noticia la China, Tano. ¿Por qué en este caso? En este caso, te cuento, viajó a Qatar. La gente la critica por lo que sea. Ya sos la China Suárez, parece que un hombre sinónimo de crítica. La China viajó, contratada por la plataforma Star Plus, a Qatar. Lo que va a hacer es una serie de programas donde lo que hace la China es mostrar cómo se prepara Qatar para el Mundial. No solamente los estadios, sino cómo se prepara todo el ámbito comercial, hotelero, turístico, para soportar la cantidad de turistas que van a llegar a ese país. Entonces, Star Plus hizo una serie de programas para la Argentina y contrató a la China Suárez. La China, en realidad, hay diferentes versiones. Dicen que en una localidad le pidieron, por favor, que se tapara la cabeza. Entonces, pidió prestado el famoso velo a alguien, se lo prestó y se cubrió la cabeza. Eso hizo que, ante la duda, si lo hizo por esnovista, por buscar imágenes más atractivas, o realmente porque en esa localidad le pidieron que se tapara la cabeza, levantó una gran cantidad de críticas. Gente a favor, diciendo, hasta con la cabeza tapada te ves hermosa, y otra gente diciendo que la China termina con este tipo de fotografías avalando una cultura que es de maltrato a las mujeres, donde en esa cultura las mujeres no tienen posibilidades de absolutamente nada y demás. Y que, sacándose una foto de este tipo, ella avala esa cultura. La verdad es que creo que lo único que hubo detrás de esto, me parece a mí, sin ánimo ni de defenderla ni nada por el estilo, es simplemente unas imágenes acordes al lugar donde estás. Y si, sobre todo, en esa localidad le pidieron que se tapara la cabeza, me parece también respetuoso de la cultura del lugar, por más que podamos decir, no estoy de acuerdo con la cultura de este lugar. Digo, el lugar impone las reglas, sin ningún lugar a dudas. De hecho, se le ha pedido a las mujeres no que se manejen según la cultura de Qatar, pero sí que tengan un poquito de cuidado a la hora de mostrar más o menos piel. Van a llegar a un lugar donde va a hacer mucho calor. Y las argentinas, creo que todos estamos acostumbrados a ropa muy liviana, llores muy cortitos, remeras escotadas, y lo que se pide ahí es que no se muestre tanta piel. Claro. Es el único recaudo que se ha pedido un poco por la cultura que ellos tienen, nada más. Pero no se ha pedido, por ejemplo, que las mujeres se tapen la cabeza. Claro. Bueno, hay que ver, el Mundial va a ser un episodio fuertísimo para Qatar. Vamos a ver cómo reaccionan, porque ahí pasa de todo. Así que hay que ver cómo también las autoridades de ese país, que es bastante cerrado, bueno, cómo reaccionan. Al principio se hablaba de mucha mano dura, yo no creo que eso pase. No, no va a pasar. Pero tampoco me parece que va a haber una situación común o parecida al resto de los mundiales. A ver, vos decidís abrir tu país a todo tipo de culturas, me parece que es respetuoso respetar la cultura de Qatar, pero que Qatar también tiene que respetar las culturas que van a ir entrando en ese país. Pero son raros, Rodri. No es tan simple. A lo que a vos te parece, del otro lado... Vos decís que para él... Pero viste que también con Rusia, en un momento era... No, pero no vamos a comparar. Lo que va a pasar en Rusia va a ser tremendo y no sé qué. Pero me parece que son totalmente de nada. Acá estamos hablando ya de otro, me parece a mí, de otro nivel, ¿no? También de situaciones. Pero bueno, el Mundial, viste, modifica todo. Veremos si son tan rígidos como en la previa. Algunos dicen que van a ser... ¡Gracias!